¿Cuáles noticias? Todo lo relacionado al deporte. Programas de revista. Lo más reciente de la política. Provinientes de la denuncia. Y una variada programación que se caracteriza por estar siempre al gusto de toda la familia. Transmitimos vía satélite las 24 horas del día a más de 215 ciudades en la República Mexicana. Y 269 ciudades más en la Unión Americana. En día a día, para que en cada uno de los hogares puedan disfrutar de un canal fresco. TV Televisión Michoacán. TV Televisión Michoacán.